Grandes fortunas, el gobierno reglamentó el impuesto a la riqueza, esperan recaudar 300 mil millones de pesos. Prevé también el cobro por única vez de una tasa de entre el 2 y el 3.5% de los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado más de 200 millones de pesos.